A Marini y a Toro, profe, sin duda un partido que se esperaba peleado, pero resultó más complicado de lo que se esperaba, ¿no? Sí, por todo lo que pasó en el segundo tiempo, porque no fuimos contundentes en el primero. Yo creo que nosotros nos complicamos solos el partido, ante la falta de contundencia. El primer tiempo, como dije, yo respeto mucho el trabajo que viene haciendo Malacateco. Es un buen equipo, con mucho orden, un trabajo de uno o dos procesos. Un equipo que te retiene bien la pelota atrás, que te invita a salir y a buscarte la espalda. Y lo hacen muy bien ellos, en orden. Pero creo que nosotros, por lo hecho, al final del tiempo merecíamos un poquito más si hubiéramos sido contundentes. Y hubiera sido un partido diferente. El segundo tiempo cambia y se complica. Y cambia rotundamente, claro, por el marcador a favor, porque el rival también tiene jugadores interesantes, tiene buenos jugadores. Y nosotros con diez, pues, yo creo que lo más complicado del partido para nosotros fue a partir de la elección. De ahí el partido lo manejamos bien. Lo manejamos bien y eso son cositas a mejorar. La contundencia creo que es importante en este tipo de partidos tan cerrados. Bueno, profe, por ahí se cree que un poquito rigorista el arbitraje, principalmente para sacar tarjetas. La molestia era que no lo estaba haciendo de la misma manera para los dos. Sí, exacto. Hay una jugada donde nos dicen que van a manejar el partido para que tratemos de terminar con once los dos. Y a ratito expulsa a Darwin. Entonces esas son las cosas. Y expulsa a Darwin cuando el arquero, cuando el línea le dice al central de que el portero se sale. A la hora de eso hacer algo, de la salida de ellos, un balón. El línea se da cuenta que el portero se sale. Pensamos que iba a parar la jugada ahí, continúa y se da la otra María para Darwin. Y la primera que fue, claro, en un tiro esquina que era a favor de nosotros. Yo creo que a veces, y es lo que siempre digo, admiro a los árbitros que caen en Guatemala, tres o cuatro árbitros. Independientemente si es fulano de tal, si es mengano, y a todos los tratan por igual. Pero hay este tipo de árbitros que no tienen el tipo de personalidad con todos. Eso es lo que molesta a veces. Y bueno, son cosas que hay. A mí es muy claro en decirlo. Hay buenos árbitros. Y no considero que el muchacho sea un mal árbitro. Hoy tuvo un mal partido. Y como nosotros, como técnicos, también hacemos un mal contenedor a veces. Como el jugador no tiene un buen partido. Y bueno, ya pasó. Creo que nos toca enfocarnos en lo que viene. Gracias, güey. Nosotros mismos lo provocamos por no ser contundentes. Antes de eso no le vamos a echar la culpa a Rutaque. Eso hay que asumirlo. Nosotros nos provocamos hacer un partido así por la falta de convivencia en las ocasiones. ¿Crofe, si viene el compromiso con comunicaciones durante la semana? Sí, difícil. Es una visita complicada. Pero creo que el equipo ha demostrado personalidad. Convicción en lo que se viene haciendo. Y vamos a ir a Guatemala a plantear un buen partido también. Bueno, amigos. Estamos con Darwin Long en el pospartido. Darwin, sin duda mucha molestia por lo que se dio por tu expulsión. Sí. Obviamente no voy a estar feliz por la roja. Pero ya pasó. A pensar lo que viene. A apoyar al equipo. A motivarlos. Y a pensar los tres puntos afuera de casa. Bueno, sin duda un equipo que está siendo muy aguerrido. Lo aplaude la afición. Porque es lo que se quiere ver, Darwin. Sí. Desde el principio, antes de salir, los motivamos cada uno. Los más importantes es que estemos enfocados desde el primer minuto. Y pelear, ¿no? Desparar cada uno de nosotros. Vienes desde el capitán, el profe y el portero. Y nosotros lo que podemos hacer es motivarlos y salir adelante. Ya desde el primer partido. El objetivo es ganar aquí en casa. Ganar o ganar. Y afuera, pues, a ganar los puntos que podamos. Y, pues, por ahorita se está cumpliendo. Y estamos muy felices. Pues, estuviste un tiempo en Manacateco. Muchos de estos, tus compañeros. ¿Sabía que este rival iba a ser duro, Daro? Sí, los conocía. Y desde el principio ya me estaban diciendo cosas. Pero, no, es entre amigos, ¿verdad? Y, pues, aproximadamente no se podía pelear los 90 minutos. Y, pues, así es, ¿no? Pero lo más importante es que ganamos. Y ganamos los tres puntos y a seguir adelante. Muchas veces, a veces, sale un jugador expulsado. Y le recrimina la afición. En este caso, ¿te apoyó mucho la afición? Porque entendía a criterio de ellos que tampoco era para expulsión. No, sí, yo todavía no lo entiendo. No me dio una explicación. Pero, así es, ni modo. Ahora que, pues, se vaya contento el árbitro. Y que esté contento con lo que hizo hoy. Y que árbitró bien. Pero, gracias por la afición, por apoyarme. Lásicamente no podía terminar los 90 minutos. Pero, ahora toca apoyar los compañeros afuera. Y motivarlos, ¿no? Como te digo, a ganar los tres puntos. O a ganar puntos afuera de casa. Gracias. Gracias. Estamos con Chepo Calderón. Chepo, sin duda, un partido en donde se sufrió el último. Y hubo un poquito más de trabajo para la zona defensiva. Sí, creo que por ahí, en la primera parte, nosotros pudimos anotar dos o tres goles. Pero, bueno, no se dio. El arquero ya estuvo bien hoy. Y, por ahí, sufrimos más que todo en la segunda mitad por tener un hombre menos, ¿no? Al final creo que es algo positivo. Porque eso quiere decir que nuestro trabajo y nuestra zona defensiva está bien. Está bien trabajada. Y sufrir hasta un rival de estos creo que es algo bueno y positivo para nosotros. Creo que al final tenemos que sacar lo positivo, que son los tres puntos. Y el trabajo del grupo creo que ha sido muy bueno. Entonces, creo que ahora toca recuperarnos y pensar en el siguiente rival, que aún va a ser más difícil para nosotros. ¿Y muchas veces el guardameta no es solo atajar, sino que también ordenar atrás? ¿Está íbamos ordenando mucho ese sector, Chepo? No, la verdad creo que a mí me gusta, ¿no? Siempre apoyar al compañero cuando está mal ubicado. Entonces, creo que nosotros los arqueros estamos para eso. A veces nos ahorramos un ataque con solo ubicar al compañero. Y, bueno, eso es una de las cosas que he aprendido durante mi carrera polística. Entonces, creo que por ahora las cosas están saliendo como lo hemos pensado y como hemos querido y como hemos trabajado. Entonces, creo que tenemos que ir a luchar. Tenemos que ir partido a partido para que las cosas sigan saliendo bien. Y la gente muy contenta por la entrega del equipo y el resultado, obviamente, también, que se hizo presente en buen número. Bueno, el fútbol es así. Nosotros, hacernos lo de nosotros en la cancha y la afición, hacerlo de ellos afuera. Entonces, creo que es algo bonito para nosotros sentir el respaldo de nuestra afición. Y a los que todavía están en casa, creo que se acercan, ¿no? Que vengan a apoyarnos, ya que nosotros vamos a luchar por darles esa alegría a ellos, la alegría que merecen. Sabemos que las cosas no han sido buenas en los últimos años, pero creo que este es un grupo que está bien comprometido y sabe lo que quiere. Entonces, creo que por ahora la cosa está saliendo bien y esperemos que seguir así, seguir trabajando para que seguir con esa alegría y que el departamento siempre esté positivo y alegre cuando las cosas sigan haciendo a favor de nosotros. Gracias, Chico. Gracias. Gracias. Gracias.